Amor, su virginidad cuenta como purificación ¡Toma! ¡Oye, pollá! ¡Ole, chuchuchu! ¡Muchos saludos, tío! Mira, mis deseos para el 2014 son pollas con muchos pollarme a esta pollarme a esta Ha hecho muchas en femenino No, ha hecho muchas en femenino Ha hecho también y que a lo mejor aprobemos todas, todos ¡No, que vaya al instituto! A los de la universidad que nos den por culo, ¿eh? ¿Qué juguetes quieran? Que nos den por culo no me voy a secar Encontra a... Un pollo A un príncipe azul que no se haguen Un príncipe azul Aparte en mí hay pocos Un príncipe azul que no se haguen Es verdad, hoy día virgen No hay ¡Apuro! ¡Aquí no reclamo! Me siento como los otros ya, ¿eh? ¡Cuatro veces! ¡Como tú! ¡Cuatro veces! ¡Sin abril! ¡Está muy bueno! No, no, es un vídeo Lo deseo del 2014 ¡Hotía! ¡Te has perdido la caída! ¡Te has perdido la caída! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo deseo del 2014, tío ¿Y no te puedo tocar? ¡Dale! Yo quiero ser chayenga, coño En el puto... Y se ha acabado ¿Qué? ¡Ah! ¿Cuánto deseo? ¿A quién? ¡Horra! 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 Nena, dí tu deseo del 2014 ¡No es! ¡Te han puesto los cuernos! ¿Ese es tu deseo? ¡Te han puesto los cuernos favoritos! ¡Dime tu deseo del 2014! ¡Oh Dios, que me mata esta! ¿Y qué? ¡Tu deseo del 2014! ¡Ser guapo! ¡Ese es su deseo! ¡Seriedad, seriedad! ¡Ya lo ha dicho! ¡Ah, eso! ¡Ser guapo! ¿Y tú? ¡Un tonto! ¡Ah, no! ¡Espera, espera! ¡Joaquí! ¡Yo lo soy! ¿Para qué quiero ser lo más? ¡Chuta! ¡No me lo sé! ¡Tú lo que quieres es conservar tu belleza! ¡Conservar la belleza! ¡No me he tra... ¡No 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 he tra... ¿Y tú no has dicho nada, mujer? ¡No he tra... No, yo no lo he tra... ¡No me he tra... ¡No he tra... ¡No ha dicho nada! ¿Qué misteriosilla? ¡No he tra... ¡No he tra... ¡No he tra... ¡No he dicho nada si iba a hablar y la via... ¡No, lo has dicho! ¡Repite! ¡Vero cuento fuera! ¡Se ha quedo pillado! ¡No quiere nada! ¡No quiere ser rica! ¡Respite, repite! ¡Sí! ¡Ok! ¡Pasta!